Espero que pueda convencerla de comer. Mamá. Mi ángel. Mamá. Mamá. Resulta que unos lirios que vi en el camino me dijeron que mi princesa no ha querido comer nada hoy. ¿Es eso verdad o es mentira? Ahora tu princesa está recibiendo la hermosa energía de su hijo. Ella está feliz y relajada. Me alegro, pero también tienes que comer. Yo no quiero comer. Y también tienes que beber agua. No olvides eso. ¿Los lirios también te dijeron eso? Me lo dijeron los lirios. Vamos, mamá. Vamos. ¿Por qué no me crees? Es solo que no tengo hambre. Solo estoy un poco cansada. Claro, estás cansada porque no comes nada. Por eso no tienes energía. Ahora come. No, estoy cansada del hecho de que todo el mundo gire alrededor mío. Nunca había visto algo así en mi vida, hijo. En esta casa están todos pendientes de mí. Me están mirando cada segundo. ¿Qué quieres que haga? ¿Volvemos al hospital? ¿No estamos bien aquí en nuestra propia casa? No estamos bien. Quiero volver a mi casa. Ya te lo he dicho muchas veces. Volvamos a nuestra casa. Aquí ni siquiera. Tengo oportunidad de pensar un poco. Déjame decirte algo, mamá, y quiero que me escuches con mucha atención. No tienes que preocuparte por nada, ¿de acuerdo? Yo te cuidaré y estaré contigo. Ahí está Shirin y también está Kemal. Ellos también están de nuestro lado. Tienes que confiar en ellos y por favor confía en mí, ¿de acuerdo? Yo solo puedo confiar en ti, mi ángel. Solo en ti, hijo mío. Ahora come. Pero tengo mucho miedo de que alguien te haga daño. ¿Sabes? Ellas quieren hacerme dormir. No quieren que te proteja. Ponen drogas en mi comida para hacerme dormir. No te preocupes. Nadie podrá nunca lastimarnos. No te preocupes por nada. No los quiero. No quiero a ninguno de los que nos rodean, hijo. Bueno, mamá, pero ahora vas a probar esto. Y mientras comes, yo voy a pensar en qué podemos hacer. No te preocupes que nadie nos asustará de ahora en adelante. Vamos, come. Eso es. Está rico, ¿verdad? Eso es. Eso es.